Oraciones para el Atardecer Con Maurilio Suárez Y ahora, no vivo yo, es Cristo quien vive en mí De la Carta a los Gálatas ¿Cuánto busco Jesús tu rostro? ¿Cuánto busco Padre tu voluntad? ¿Cuánto busco Espíritu Santo tu guía a lo largo de mi vida? Con San Pablo, quiero decirte que tú, Señor, vives en mí Y eso me llena de alegría Pero muchas veces soy yo, con mis acciones, palabras o actitudes Quien termina echándote fuera Perdóname, Señor, y dame fuerzas para poder hacer crecer cada día Tu vida en mí, para vivir conforme a ti Gracias por la jornada, Señor Renueva mis fuerzas, mi esperanza y mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!